Bueno, pues nosotros continuamos porque para que vean ustedes cómo es la disciplina, que depende de cada uno, pero realmente cuando uno ya arranca, la disciplina como que te lleva. Los buenos hábitos en la comida, que también es importante, dejarse llevar por un nutricionista combinado con el entrenador, con quien nos lleva en el gimnasio. Y la fuerza de voluntad es posible, como Juanjo, a quien van a conocer ahora, llegar a perder 30 kilos. Objetivo, quemar calorías. Para ello hay que sudar la camiseta. Juanjo es un ejemplo de cómo hacerlo bien. Ha perdido 30 kilos en el último año, sin trucos, cuidando su alimentación y haciendo ejercicio físico. El peso ha bajado un poquito más, la grasa ha bajado bastante, con lo cual vamos fenomenal. Vamos a hacer un poco una revisión de lo que estás haciendo. El tándem deporte y dieta son los auténticos protagonistas. Todo el mundo puede conseguirlo. La cuestión es que ni comemos bien, ni nos movemos lo suficiente. Carlos, ¿practicamos muy poco deporte los españoles? Deberíamos de practicar más, porque hay un estudio que dice que el 13,5% aproximadamente de los fallecimientos que hay anualmente en España están provocados por la inactividad física y el sedentarismo de la sociedad española. Vamos a empezar el entrenamiento de hoy haciendo un calentamiento en la cinta para aumentar un poco la frecuencia cardíaca, para prepararnos para el entrenamiento posterior. Y vamos a hacer después un circuito en máquinas, donde vas a trabajar todos los grupos musculares. Lo ideal para perder peso es combinar el trabajo cardiovascular con el trabajo de fuerza. El trabajo cardiovascular lo podemos hacer en cualquiera de las máquinas que tenemos en la sala fitness o incluso lo podemos hacer en una actividad dirigida, como podría ser el ciclismo indoor, que es una actividad en la que el gasto calórico es bastante elevado. Para Juanjo es una clase habitual. Un problema cardíaco le animó a ponerse en forma a su puesta a punto. Ha sido poco a poco, pero ahora practica deporte a diario y cuida sus comidas como nunca antes lo ha hecho. Pues a la semana como cinco días, una o dos horas diarias en función y en comer mucha menos cantidad, digamos limitar mucho las cantidades, el picoteo entre horas y ser un poco más disciplinado, tampoco mucho más. El ejercicio cardiovascular es fundamental para perder peso. Por eso los últimos estudios avalan, de hecho, el entrenamiento interválico, deporte de alta intensidad en un breve periodo de tiempo. Pero ojo, porque para eso hay que estar preparado. Y en eso anda Juanjo, otras clases colectivas como Zumba o esta otra de Core, también ayudan a perder grasa. No hay que dejar de comer, incluso el miedo que se le tiene al carbohidrato, de que hay muchísima gente, yo en la consulta veo, que hay muchísima gente que no come nada de carbohidrato y viene a hacer deporte. El carbohidrato es necesario, necesario para que nos dé energía para hacer deporte, para formar masa muscular, es decir, no solamente la proteína, el carbohidrato y la proteína. Hoy practicamos deporte para quemar calorías.